Tercer día del Triduo a la Virginidad Perpetua En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contención Mi Padre y mi Dios, reconozco con mucho dolor que pequé. Yo os ofendí, oh mi Redentor, y merecí vuestros castigos. Por María, mi Madre y vuestra Madre, declaro que no quiero pecar más. Por ella, yo os pido perdón. Amén. Oración para todos los días Oh Virgen Santísima, Madre y Señora Nuestra, os suplicamos por vuestras entrañas purísimas que alcancéis de vuestro Hijo la gracia que pretendo en este tribu y asimismo comuniquéis y alcancéis el aumento de nuestra fe católica, paz entre los pueblos, liberación de las almas del purgatorio, salud a los enfermos, consuelo a los afligidos, socorro a los necesitados, amparo a los desvalidos, y a todos mostréis vuestro patrocinio amoroso con vuestra santa bendición, alcanzándoles conformidad perfecta con la voluntad divina. Y la gracia final, para que gocemos el ver y adorar a Dios en el cielo. Amén. Dios te salve, María, esclava del Señor. Dios te salve, hija escogida de la gracia. Oh Virgen bendita entre todas las mujeres, infúndeme, te suplico, tu castidad, que deseamos jamás se apague en nuestras almas. Suene tu dulce voz en mis oídos, para que con ella mi espíritu resucite de la muerte del pecado y del sueño de la vida tibia. El inefable olor de tu suavidad recree continuamente mi alma para que te sirva y logre lo que en este tribu pido y deseo, si es del agrado de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos ahora el pedido de nuestras intenciones, las que cada uno tiene en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María, hija dilecta de Dios Padre, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, Madre admirable de Dios Hijo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, Virgen Madre de Dios, ruega por nosotros. Oración a la Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desechéis las súplicas que os dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, liberadnos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Oración final para todos los días. Virgen Santísima Inmaculada y Madre Nuestra María, a vos, que sois la Madre de mi Señor, la Reina del Mundo, abogada y esperanza nuestra, refugio de los pecadores, acudimos en este día reconociendo nuestra miseria. Os veneramos, oh Gran Reina, y os damos las gracias por todos los favores que hasta ahora nos habéis concedido, especialmente por habernos librado del infierno que tantas veces hemos merecido. Os amo, Señora Amabilísima, y por el amor que os tengo, prometo serviros siempre y hacer cuanto pueda para que también seáis amada de los demás. Pongo en vuestras manos toda mi esperanza, toda mi salvación. Admitidme por siervo vuestro y acogedme bajo vuestro manto, oh Madre de Misericordia. Y ya que sois tan poderosa ante Dios, libradme de caer en las tentaciones o bien alcanzadme fuerzas para vencerlas hasta la muerte. Os pido un verdadero amor a Jesucristo. Espero de vos tener una buena muerte. Madre mía, por el amor que tenéis a Dios, os ruego que siempre me ayudéis. No me dejéis hasta que me veáis salvado en el cielo para bendeciros y cantar vuestras misericordias por toda la eternidad. Amén. Y para terminar, les dejo la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María. Hoy más, la bendición de Dios Todopoderoso, Gracias.